...ajustar errores, seguir ajustando las tuercas para poder llevar a cabo en el marcador el juego que damos. Son cosas que pasan en el juego, a veces el contrario te llega dos veces y te convierte las dos y a veces vos llegas y muchas veces pegan el palo, el arquero tiene una buena tarde y bueno, así es el fútbol. No, en la primera fecha hay que ser un huracán, todo es cuestión de entenderse, de mejorar entreno tras entreno, partido tras partido y tenemos mucho para ello. Pues es una gran exigencia, es un reto nuevo, ahora es donde tiene que ver un equipo que quiere ser grande, un equipo que quiere mejorar día con día, se tiene que trabajar muchísimo en el colectivo, tratar de que cada quien ponga lo mejor de sí y entender cada partido, cada partido se juega diferente. Sí, no, estamos muy bien la verdad, los planteles que teníamos ya eran buenos y llegaron refuerzos de mucha calidad, creo que van a ayudar mucho. Noche Negra para los rojinegros del Atlas que caen ante Gallos Blancos 2 por 0 aquí en el Estadio Jalisco, un Atlas que no convenció esta noche, posiblemente sea por la ausencia de su público o tal vez por la transición que tuvo del antiguo timonel, del profe Boy que ahora comanda el profe Matosas, no lo sabemos que ya ha sucedido, pero en el campo de juego el Atlas no se vio muy bien, sin embargo Gallos Blancos aprovechó todas sus oportunidades que tenía, inclusive vemos que fue factor fundamental la actuación de Tiago Volpi esta noche, por lo cual Gallos Blancos se lleva el triunfo de 2 por 0. Reportando para Bereavisión, Omar Vázquez desde Cámaras, Joel Coronado.